El presidente de la Fundación Horacio Planez en Guanzo El presidente de la Fundación Horacio Yo no sé si la emotividad que me está produciendo este acto me permitirá ser sistemático y coherente No obstante, me voy a esforzar en ese sentido Cuando después de 12 años de desempeño de mi misión como secretario general del Partido Comunista de Oviedo Gaspar Llamazares, que era entonces el secretario general del Partido Comunista de España Me propuso que asumiese la dirección de la denominada Fundación Que es el más importante cuadro político que ha tenido hasta ahora el movimiento obrero asturiano Yo lo tuve en cuenta Y él incluso me dijo que como tendría que dedicarme de lleno a la Fundación Que me recomendaba que dejase la Fundación de Investigaciones Marxistas Para centrarme en la Fundación y así lo hice Desde entonces he elaborado tres libros Uno que se titula Introducción al pensamiento de Granchi Que fue publicada en 1973 Con un extraordinario prólogo del profesor Gustavo Bueno Otro que ha sido titulado de Bilbao a Oviedo Pasando por el penal de Burgos Con otro prólogo también del profesor Gustavo Bueno Que quizás por exceso de cariño Me calificaba de filósofo estoico Buscando toda una serie de paralelismos Entre mi actividad y la de los filósofos estoicos Él hacía solo la objeción de Aníbal Por creer que yo Como consecuencia de mi admiración por Aníbal Que no le he agotado nunca Despreciaba la descripción No es así Yo siempre he sido admirador de los dos No es incompatible sobre todo en el plano histórico Ser admirador de dos grandes caudillos contrarios Y ahora estoy a punto de terminar Estarán a punto de salir estos días Un libro que se titula Viajes por países exóticos y culturas diversas Donde describo mis viajes por todo el mundo Se comprenden todos los países asiáticos Menos seis Catorce latinoamericanos Y solo tres Africanos Porque no me dio tiempo De terminar más Que fueron Marruecos, Turel y Egipto En todo caso Después de este libro Voy a abordar otro libro Que tengo en gran parte esborzado Que se titula La historia de los filósofos jóvenes En todo caso Esta labor editorial La he completado Con más de doscientos artículos Que tengo escribidos Algunos Los menos extensos Se publican en la Nueva España Los que son más extensos Hay que publicarlos En una revista digital De la Fundación Gustavo Bueno Que se titula El Caso Blepas Porque por su extensión No se pueden publicar En la prensa diaria Esta es mi tarea Fundamental En estos años Desde que he alcanzado El retiro Obrigado Por la jubilación Pero Curiosamente Este retiro Me hace ser Más trabajador que nunca Todas las mañanas Las dedico Al ordenador Actuando Sin falta En los más diversos temas Se puede decir Que he abordado Temas tan diversos Que algunos Quedaron reflejados En el libro Homenaje Que me Dedicó Tribuna ciudadana Que contenía Treinta y cinco Artículos míos Con prólogo De Gustavo Bueno Y otros veinte Artículos Que comenzaban Es muy curioso Por el actual Alcalde de Oviedo Que era el primer El que escribió Mi primer artículo Elogiándome Incluso Puede parecer Paragógico Como comunista Por mi contribución Al desarrollo De la democracia Lo ha seguido Por parte De Otros actos Similares Como fue Mi nombramiento De hijo adoptivo Y también Dar mi nombre A una biblioteca Del centro cultural De Ventanilla Y ahora Me ha nombrado Incluso Lo cual le agradezco Miembro De la comisión De revisión Histórica Del callejero De Oviedo Teniendo en cuenta La que popularmente Se conoce como Ley de la memoria histórica Cuyo título original Es mucho más largo En todo caso Yo creo Que con estas contribuciones Sigo en la línea Que ha marcado Mi pasado Y sigue marcando Mi presente Porque yo considero Que lo fundamental En nuestra época No es tanto La colisión Entre unos O otros Imperialismas Que se da Constantemente Sino la Contribución De cada uno A la lucha De ideas Que es la que ilumina Este tipo De procesos En todo caso Yo voy a continuar En esa dirección Y no quiero Cansaros más Con mi disertación Podría hablar De innumerables cosas Porque Soy Según dicen Mis amigos Incansable Tanto Tanto en la Formulación De ideas Por escrito Como en Mis intervenciones Orales Que por eso Participaba En múltiples debates Pero claro Si enumerase Todas ellas Sería interminable Y fatigoso Para vosotros Por lo tanto En arras de la brevedad Te do la palabra A Carlos Penalba Que va a hacer Una especie De síntesis Final De este acto Tiene por lo tanto La palabra Carlos Penalba Aplausos 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 Aplausos